Después de tanto esperar Nos regresamos al mismo lugar Ya que el tiempo vuelve a empezar Decimos que vivimos una eternidad Y si no existiera el final Estás atado a esta realidad Con obituarios en la pared Porque no sabemos Si allá nos recuerden también No es una simple casualidad El deseo de mirar Alrededor de los muertos Como viene el mar Tal vez estamos muertos Bailando en un desierto En la ciudad de los muertos No siempre somos más Tal vez estamos vivos Alrededor de los muertos Después de tanto esperar Nos encontramos en el mismo lugar Cuando vienen a saludar Aunque cierres puertas Ellos siempre pueden entrar Tal vez Es una simple casualidad El deseo De girar De girar Alrededor de los muertos Como viene el mar Como viene el mar Tal vez estamos muertos Bailando en un desierto En la ciudad de los muertos No siempre somos más No siempre somos más Tal vez estamos vivos Alrededor de los muertos Alrededor de los muertos No siempre somos más Alrededor de los muertos Alrededor de los muertos Alrededor de los muertos Alrededor de los muertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.